En la capital de Risaralda comenzó el primer microciclo de la Selección Colombia Sub-23 que busca obtener un tiquete a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Entre los jugadores convocados está el pereirano Juan Pablo Nieto, quien se perdió el Mundial de 2013 en Turquía por una grave lesión que sufrió. Con mucha alegría de verlo nuevamente compitiendo, queremos que después de su lesión ha venido tomando una nueva forma, un nuevo aire, compitiendo mucho con Alianza Petrolera, lo que a nosotros nos dio la posibilidad de poderlo citar en esta convocatoria. Queremos tenerlo cerca, sentimos lógicamente que aparte de buen jugador es una buena persona que tiene el perfil para estar. Carlos El Pisis Restrepo manifestó que la Sub-23 jugará el 3 de septiembre contra el Once Caldas en Manizales y el 8 contra el Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.